Ante esta pandemia, si vas a salir a la calle, toma en cuenta las siguientes indicaciones para reducir el riesgo de contaminarte del virus que actualmente está afectando a la población. Número 1. Amarra tu cabello. Número 2. No salgas con piercings ni aretes. Número 3. Utiliza protección para tus ojos. Número 4. Usa mascarilla. Suscríbete para más información de este tipo.